Ah, estas son las super tardes con el lobo en el ciberespacio a través de Radio La Finca punto com Al con peregrino viene Lalo Mora, súbale a todos los regiomontanos que nos están escuchando a esta hora Vamos a enviar un saludo para todos ustedes allá, para nuestros amigos en San Luis Potosí Un saludo para Marcelita, vamos a enviar también un saludo allá para Yasmin, creo que se llama así Ok, Sánchez J. Yasmin Un saludo para ti, un saludo también allá para ustedes que nos están acompañando en estos momentos en Fort Worth, en Arlington Allá para Marisela en Arlington, guapa, de la sonora amanecer Saludos, viene el halcón peregrino Lalo Mora Me gustó y me jaló su belleza Radio La Finca Radio La Finca Con todo el poder digital, desde Dallas, Texas Vamos a continuar con más amigos que nos están acompañando en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Nuevo Laredo, Texas Saludos Vamos con esta para todos ustedes, es la presentación de los invasores Juguetes de Nadie, súbale El Lobo Contigo en la Super Tarde es con el Lobo a través de Radio La Finca, desde Dallas, Texas Yo no voy a pedir que te den Chihuahua A poco sí, escuchamos ahí esa con nada menos que Lupillo Rivera y vamos a continuar en la Super Tarde es con el Lobo Tenemos la siguiente, Los Tigres del Norte de sus producciones más recientes Vamos a escuchar el Avión de la Muerte Un saludo para los que querían algo de Los Tigres del Norte en la Super Tarde es con el Lobo A las doce y media ya viene nada menos que Gaby con los chismes de la farándula Vamos a enviar un saludo allá para, vamos a ver para ustedes que nos acompañan en San Luis Potosí Un saludo, gracias por estarnos acompañando por allá para Marcelita, un saludo También vamos a enviar nuestro saludo allá para Sánchez J. Yasmín, supongo Vamos a enviar también un saludo allá para ustedes que nos acompañan en Nuevo Laredo, Tamaulipas Nuevo Laredo, Texas, en Miguel Alemán, Tamaulipas, por allá Camargo, Comales, Ochoa, Santa Rosalía Óigame usted, un saludo para todos ustedes Viene esta con un saludo para ustedes amigos En la presentación de Los Tigres del Norte Y esto se llama El Avión de la Muerte ¡Súbale! En Chihuahua lo agarraron Este es su programa, La Super Tardes con el Lomo A través de Radiolafinca.com Radio La Finca, con todo el poder digital Desde Dalas, Texas, una estación multicultural Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes Continuamos con más de nuestra super programación Para todas las personas que me están acompañando en la Super Tardes con el Lobo Amigos, para todos ustedes que me están sintonizándose en un día como hoy En 1942 nace el actor mexicano Octavio Galindo Quien trabaja en la obra de teatro Los Albañiles La serie de televisión Papá Soltero Y los melodramas El Amor Tiene Cara de Mujer Lucía Sombra, el noveno mandamiento Década y Morir Dos Veces Gana La Diosa de Plata por el film Presagio Muere el 28 de Marzo del 2005 En 1942, en un día como hoy, nace el actor italiano Giancarlo Giannini Quien es en 1973, gana un premio en el Festival de Cannes por Amor y Anarquía Y tres años después es nominado al Oscar por Pascualín Siete Bellezas Historias de Nueva York Un Paseo por las Nubes y la Cena Son otros de sus trabajos en la pantalla grande Amigos, en un día como hoy vamos a continuar con más en nuestra super programación Para todos ustedes que nos están acompañando Tenemos la siguiente con un saludo allá para Mara que nos está sintonizando También un saludo allá para Amanda Un saludo también allá para Marcelita Saludos allá en San Luis Potosí También vamos a enviar un saludo allá, como no, para las personas que nos están acompañando En Fort Worth y Arlington, en Río Grande, Texas Por allá, en el mágico valle del Río Grande Nuestro saludo para Elizabeth Que tiene un baby hermoso También vamos a enviar un saludo para ustedes que nos acompañan en Mission En Hidalgo, Texas ¡Súbale! Cardenales de Nuevo León De norte a sur Continuamos y tenemos una bonita de la mafia Vamos a enviar un saludo allá para Julie Que nos está sintonizando a esta hora por allá en Grand Prairie Saludos para ustedes allá en Grand Prairie En Garland, en Arlington, también las personas que nos acompañan en Irving Saludos, no lo haré, viene la mafia Escuchamos, no, no lo haré con la mafia Y vamos a continuar con más en la Super Tardes Con el Lobo, la presentación de ahora esto con Tribal Sonido Tribal, vamos a ver, súbale Moviendo el bote Una temperatura de 98 grados Fahrenheit en el Metroplex